Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya que estamos con la segunda parte Lo voy a, técnicamente Lo estoy haciendo este día domingo Después de publicar La parte 17 Pero bueno, literalmente Sé que El capítulo oficialmente iba a ser un poco más largo Tengo que admitirlo Pero me tuve que hacer una buena recortada De limón Lo bueno es que el autor ahí Puso alerta al limón Fin inicial y bueno Pude recortarlo fácilmente Pero aún así, por si acaso Voy a recortar un poquito más Tal vez dure una hora Tal vez Vamos a ver si les gusta o no les gusta Ya estamos regresando Subiendo videos como antes Para que ustedes se entretengan Y no piensen que los he olvidado Voy a tratar de hacer este día domingo Los capítulos más rápidos posibles Así nomás Ponerlos en cada día En los que no voy a poder estar Porque recuerden Tengo clases Tengo trabajos Y no siempre voy a poder subir videos Ya como se termina este mes Ay, Dios mío santo Ahí voy a poder tener un poquito más de tiempo Pero recuerden que también tengo que trabajar Así que Nada Espero que lo disfruten Y cualquier opinión Pueden dejar aquí en la caja de comentarios Que parte que les gusta Y nada Bye bye Apoyen Apoyen el canal Por favorcito Quitamos acá los 5000 suscriptores Vale Empecemos rápido Issei cantante Héroe Capítulo 16 Reviz con sus decisiones firmes No dudó en teletransportar al castaño a su nido Y hogar de ambos Como de las demás Aunque por esa noche Sería el nido de ambos Donde ella sería la que tomaría el control Ambas al momento de llegar al patio trasero de la casa de Issei Reviz comenzó a arrastrarlo dentro de esta Al llevar al living La dragona lo empuja hacia un sofá Donde lo hace sentar Y luego rápidamente se dirige a la planta de arriba Dejando a un castaño confundido por lo que estaba sucediendo Además no pudo evitar sentir un aroma cautivantemente dulce Desde que Reviz lo mordió Incluso ahí mismo lo podía sentir y oler Estuvo a punto de pararse para poder ir de vuelta Donde dejaron a los demás Pero se detuvo al momento de escuchar pasos acelerados En eso ver a Reviz con un par de frascos en mano Y un par de pergaminos Ella desenrolla esos términos Lo coloca en la pared Para luego quedar pegado Y de este sobresalir un círculo de protección Protección para la casa Luego ella se acerca al castaño Quedando sentada a su lado Para luego sujetar un frasco y tomarlo de golpe Reviz Destapa los otros dos Toma esto Ise Te ayudará Y mucho Inmediatamente esta toma con una mano el rostro de Ise Bebelo Si Iba a negarse Pero fue tarde Debido a que Reviz ya lo estaba vaciando en su boca Ise Cof cof Tose un poco Mientras un poco de este líquido Se derrama por la comisura de su labio Esto sabe dulce y Antes de poder continuar hablando Ella ya le estaba dando el otro frasco a beber Al momento de terminar de tragar este Puede sentir como un hormigueo empezó a surgir en partes diferentes de su cuerpo Reviz Arroja los frascos al piso Para luego empezar a soltar sus feromonas de su cuerpo Esta noche serás también mío Ise ¿Qué eran esos F frascos? Pregunto de manera tartamudeante A la vez que su rostro se tornaba más colorado y sentía como el calor lo inundaba Reviz El valor en cada inhalación y exhalación se comenzó a hacer más visible Eso Fue la fórmula que nos llevará al siguiente paso Reviz inesperadamente se abalanza sobre Ise Haciendo que ambos cayeran sobre el sofá Siendo ella quien quedaba sobre él Reviz emperezosos gruñidos Comenzó a despertarse Y moverse con pereza Al cabo de unos momentos Lo único que logró fue abrir sus párpados Entre bostezo se percató en qué posición se encontraba Sobre Ise y quien yacía recostado sobre el sofá y ella sobre él Esbozó una sonrisa leve al momento de verlo dormir Sintió una de las manos de Ise ya aferrada sobre su cintura Reviz Se acerca al dormido castaño Te amo Susurró para luego depositar un cálido beso en sus labios Luego del beso Solo se quedó observando al castaño Y jugaba un poco con sus cabellos Aunque quisiera estar así Pegados Desnudos Y seguir dándose amor Tenía que levantarse y arreglar el lugar Al momento que su cuerpo se encorvó para levantarse Un agudo dolor en sus caderas Hizo que se quedara quieta en su lugar por un momento Y entre risas logró soltarse de su amado Tuvo que usar algo de magia para que pudiera caminar con algo de normalidad Pero al momento de dar unos pasos Pudo sentir como algo viscoso comenzó a escurrirse por su entrepierna A la vez que podía sentir lo que alberga su vientre Su sonrisa se ensanchó más al recordar más a detalle todo lo ocurrido Y para deleitarse más Observó el desastre en el que se encontraba el living Luego, de mirar con aprobación y orgullo que lo realizaron Se dirigió a su habitación para poder ingresar a la ducha Donde se limpió por completo Al poco tiempo, descendió de las escaleras de manera alegre Junto a una sonrisa radiante Y algunas ropas ligeras y cómodas sobre ella Además de traer consigo un par de ropas de su amado Un short deportivo negro Junto a una remera musculosa Pero se detuvo al momento de pensar Que él no se había bañado luego de su rutina de amor Por lo cual, Revis de manera tranquila Tomó al castaño y se lo llevó al baño Donde ella misma lo lavaría y vestiría Cabe decir que Isai tenía el sueño profundo Debido a que en todo momento no despertó Revis nuevamente en el living Decidió limpiar y arreglar un poco el lugar Con algo de magia presente Todo fue más rápido Salvo por la pared de algunos lugares que parecían agrietadas Lo demás estaba casi intacto Se deshizo de la ropa sucia y rota Quitó el sello que colocó en la pared y abrió las ventanas Para que el lugar se ventilara Volviendo a la planta de arriba Tomó a Isai de donde lo dejó Y regresó al sofá donde todo empezó Recostó a su amado Y con un cálido beso Se dirige a la cocina Donde decide preparar un poco de té Y lo demás que estuvo a su alcance y conocimiento Pasó por el living luciendo con su remera musculosa Y un short corto Rumbo a la entrada de su nido Abrió la puerta de lo más casual del mundo Dejó que la sensación de los cálidos rayos solares Impactaran sobre ella Revis Procede a estirarse Para luego agacharse y tomar el periódico Cumbre de las naciones inminente Por las intervenciones de Burning Shadow Suena interesante esto Se dijo a sí misma sin despegar la mirada del periódico Aun con su vista en las noticias Revis dio media vuelta y volvió a su casa Cerrando la puerta en el proceso con su cola Pero no se percató que cierta mujer de cabellos blancos y cortos Las estaba observando desde la casa del frente Y con una mirada oscurecida procedió a dar media vuelta Para lo más seguro Pasar la palabra De regreso a la cocina Revis mantuvo su mirada en el periódico Mientras movía su cola hacia la pava Para poder servirse en dos tazas un poco de té Preparó una charola Donde dejó las tazas de té junto a un par de tostadas Y con gran equilibrio deslizó su cola por debajo de la charola Para encontrar el balance perfecto Se dirigió al living y dejó las cosas sobre una mesa pequeña Cerca de donde se encontraba Issei Técnicamente la mesita está al frente del sofá Donde Issei dormía Revis Se acerca al castaño Issei Despierta El desayuno Cariño Arriba Se acerca a él Y procede a darle un par de besos cortos La dragona se giró para tomar las tazas Pero al instante se percató de que no había traído la mermelada Por lo cual Este se dirige rápidamente a la cocina Para encontrar la mermelada de frutos rojos Obtuvo satisfacción al momento de encontrarla Que la expresó con una sonrisa Volvió al living donde se encontraba su amado Sin saber que lo que había ignorado durante todo momento se encontraba allí Revis Issei hoy toca frutos rojos Vamos Arriba amor Hablo desde la cocina A la vez que su voz se acercaba más al living No me hagas untarte esto en tu Cortó su oración cuando se encontró en el living Siendo observada de manera reprochante y molesta por un grupo de mujeres Revis H hola Hablo entre tartamudeos E HMM ¿Quieren frutos rojos? Dijo mientras extendía el frasco hacia adelante Kurama Claro que sí Dijo el zorrito que se encontraba tomando el desayuno de ambos Este mismo fue ignorado por todas Salvo por sus amigos que también se encontraban presentes pero un poco apartados Al momento de que éste avanzara, pisa un frasco de cristal Para resbalar y caer El hecho de que éste cayera no importó, sino el sonido que se escuchó, el vidrio echando contra otros Cateria Cateria que se encontró cerca gira a ver qué fue eso, percatándose de algo que rodaba debajo del sofá Automáticamente ella con una mano levanta un extremo del sofá donde se encontraba Issei Y saca los tres frascos Cateria Se percata como la dragona se tensa un poco al ver lo que levantó, no contenía líquido alguno Pero sí un ligero olor Esto es un olfate olfate, afrodisíaco Reviz aún con frasco en mano, intenta escapar Pero sus tres amigas barra hermanas le interceptaron a tiempo, al lograr abalanzarse sobre ella No había seriedad alguna más intensa que el grupo de mujeres interesadas en él, salvo por el de sus dos amadas Quienes estaban solamente con el seño fruncido Incluso Alice se había quitado sus vendas para poder observar con reproche a Reviz Quien por alguna, sintió que la dragona le robó su momento Seek Vaira quien se encontraba mirando a Reviz Se percata como ésta desprendía la esencia de Issei fuertemente Mientras que la tía solo revisó unos instantes el cuerpo de su amado, hasta que dio con la marca de dragón en su pecho La tía Seek, mira esto, dijo mientras extendía un poco la remera de Issei, mostrando así la marca de Reviz Reviz Es mejor así Respondió a todas aquellas se encontraba mirando la marca También me pertenece, es mi macho, además esa marca alejará a otras dragonas Artoría Cabeza hueca Sabes que ahora no solo espantarás a otras como tú, sino que también algunas querrán enfrentarte Reviz Pues Que vengan A dos Opis, una diosa, habló con seriedad Delia, una celestial Valery, portador de un celestial Tiamat, una de los cinco reyes dragones, y tal vez algunas más Ante los dragones hembras, tú eres como la alfa Reviz Que vengan Hablo con ira, lleva mi marca Si quieren venir por lo que es mío, que vengan Si quieren venir por lo que es de nosotras Que venga, no las enfrentaré sola La palabra nosotras hizo eco en todos en la mente de todas ellas, como el resto de palabras molestas de la dragona La tía Voltea a mirar a sus dos ciervos masculinos, Jaune, Ren vayan al cuarto de Issei y no bajen hasta que se los diga Ambos jóvenes se miraron por unos instantes antes de asentir, y no se olviden de esto Dijo mientras con su magia hacía levitar a un Kurama que traía el frasco de mermelada, junto a una cuchara Kurama, sabemos cuando no nos quieren Hablo de manera algo ofendida, vámonos chicos, no se junto con esta chusma Pronunció mientras Estella se encontraba en brazos de Jaune Esperaron algunas confundidas hasta que los tres se fueran, para luego Sekwaira y la tía se levantaran de sus lugares y fueran a un lugar Donde se posicionaron mirando a todas Sekwaira En si a nosotras no nos molesta tanto que Revis se haya acostado con Issei, sino el hecho de como lo hizo La tía Sabemos sobre esas emociones románticas que expresan a su manera por él, hablo con tranquilidad Sekwaira y yo llevamos hablando sobre esto desde hace tiempo, sabíamos que por como era Issei Algunas más se interesan en él, aunque no previmos que serían muchas Nora ¡Ey! Yo solo quiero a Renny, no a Issei La tía Lo sé Nora, al igual que tu pirra estas interesan Jaune, gira su vista a la otra dos mujeres presentes Frost solo ve a Issei como amigo y Roigun no lo sé La tía Pero en el resto, es evidente Seekwaira Lo permitiremos Confundió un poco el resto por lo dicho, pero sus mentes trabajadoras lograron procesarlo en idea Harem Permitiremos el Harem Varias se sorprendieron por lo dicho, pero aunque se mostraban así, por dentro estaban emocionas Seekwaira Está en ustedes si deciden aceptar estar a su lado, ya conocen la historia de cómo fue su amor antes de mí o de la tía Pero no saben cómo se desarrolló Así Seekwaira comenzó a contar aquella parte de historia que solo dos sabían, historia la cual ahora comparte con las demás presentes Del cómo se conocieron, de cómo ella no se alejó en su momento de dolor y lo compensó con su felicidad Logrando así, casi rápidamente hacer que no mostrará en su tristeza y dolor por el que pasaba, reprimiéndolo en su totalidad De igual manera la tía contó todo por lo que ambos pasaron, y del cómo fue su cercanía a él La tía No contamos esto para reprocharles nuestra cercanía con él o nuestra posición, sino para que sepan que fue por lo que tuvo que pasar Familias, amigos y amores que algunas veces tuvo, lo olvidó por completo, ya no es parte de su vida Ahora está su vida, rodeado no solamente por amigos, sino también de nosotras que lo hacemos sentir especial para nosotras Seekwaira Sigue siendo el mismo de antes, solo que ahora es tachado como un desterrado, pero para mí, para la tía, sigue siendo nuestra felicidad Felicidad la cual ahora quiere ser arrebatada, por aquellas que algunas veces pronunciaron su amor por él La seriedad en su rostro no se borraba por nada Rías, Gabriel, Opis, Aqueno, Kuroko, Penemue, Xenovia, son solo el inicio de todo Seekwaira Mi madre una vez me dijo que el amor es uno de los sentimientos más nobles, pero para poder conservarlo uno debe estar dispuesto a defenderlo Hablo de manera tajante, no permitiré que esto siga adelante, no me importa que les falten algunos tornillos en su cabeza Tal y como dijo Revis, es nuestro, nuestra felicidad La tía El tiempo que pasamos juntos pudimos conocerlas y darnos ideas de cómo son, pasa su vista por cada una de ellas Si realmente lo aman, aprecien su amor que alguna vez fuese lleno de dolor Aménlo y no duden en expresárselo, serán parte de su corazón y les brindar amor con mucho cariño Como a ningún otro ¿Qué harán? Preguntaron ambas amadas de forma unánime Si, respondieron Kateria y Revis Kateria Amo a Issei desde pequeño Hablo mientras avanzaba unos pasos adelante, luche para poder volver a su lado, para continuar con nuestro amor Revis Jamás experimente el amor y ahora que lo siento por él, lo daré todo por conservarlo Nuestro, es nuestra felicidad Hablaron Ruby y Geir Las dos jóvenes que veían a Issei con otros ojos desde ya hace tiempo Y ahora que se presentó la oportunidad, la tomaron Black HMM de decir que Issei ya se encontraba marcado por mí desde hace un par de meses Habló mientras se encontraba recargada contra un mueble A la vez que movía sus orejas y su cola Y dado los sucesos recientes Como la repentina aparición de esa, gata, ayudaré Jam Se acerca a ella y la abrazo por el cuello Vamos gatita Dilo, lo amas mucho Dijo mientras la sacudía un poco Yo no lo negaré Hubo un par de veces que quería llevarlo a la cama Ja 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 Hablo también por la gatita Y si, le daremos un paliza a cualquiera que intente algo contra Nuestro castanito Aika Bueno, es más que evidente mi posición respecto a como me siento junto a él Lo amó desde la primera vez que lo vi Solo que no tuve el valor para poder expresarlo Se quita las gafas y la deja sobre su regazo Lo quiero por como lo conocí, por como fue y por lo que sigue siendo ahora Si tú permites esto Gustosa lo aceptó, y aunque no tenga magia, arma o poder alguno, soy perfecta y fuerte a mi manera Reader No me agrada la cadre Penemue, como varias de ellas Si el destino le puso por hombre a Ise y en su vida Que no se arrepientan y vivan con sus decisiones Hablo con suavidad mientras daba ligeros empujones a su hermana que se encontraba a su lado Lo conocimos desde la distancia, y aún así supo cómo cautivar a dos hermanas Sakura Lo queremos no como amigo, sino como hombre Lleva su mano a su pecho mientras hablaba Si lo amamos, aunque él no lo sepa Se lo haremos saber por nuestras acciones y emociones Demostraremos que no somos como otras Somos únicas, como también lo que sentimos por él es único Waze Cof cof, ya que estamos en un momento de sinceración Aceptaré y afirmaré mi interés romántico por Ise Pronunció sus palabras con clase y elegancia Aunque solo la mira de sus tres amigas Para que se dejara de dar vueltas Bien, lo fui amando conforme pasaban los días, semanas y meses Aunque trataba de mantener mi postura y deber Nunca pude evitar mi amor y preocupación por su bienestar Brumilde Fue algo raro la forma en que nos conocimos Pero no negaré su atractivo no solo de forma física Sino también en emociones y actitud Como Valkyrie el amor es algo que nos es recompensado por nuestro deber Y si este el mío, lo tomaré Volteé a mirar a Nora Así como tú andas tras Ren Persiguiéndolo, evitando que otras mujeres se paren de la raya Reclamándolo como tu hombre Volteé a mirar a las demás Jun yo puedo hacer lo mismo para evitar que me arrebaten lo que es mío Lo que es nuestro Después de todo las Valkirias solemos ser posesivas Kuroko Le da un codazo a Chisato Sigues tu amiga Chisato ¿Eh? ¿Por qué yo? Si fue por ti que llegué a apreciarlo Declaró en frente de todas Me dijiste que viste a alguien lindo y delgado Para luego hablarme de su conducta y reportes del consejo estudiantil Kuroko ¿Pero quién fue la que siempre me acompaña a verlo en secreto? Refutado en contra de ella Me seguiste con la excusa de que evitara pasar de la raya O usara mi posición en beneficio Chisato Algo avergonzada por la conversación con su amiga Hablaremos de esto después Kuroko Jun no lo negaremos Chisato Fue ese día que marcó un antes y después en nuestra vida ¿Nos arrepentimos? Por cómo él llegó a nuestra vida Por cómo fue mientras le observamos No respondieron de manera unánime mientras giraban a ver a Sekvaira y la tía Nuestra felicidad No Artoría Somos amigas entre nosotras Pasó su mirada por todas en la sala Afueras nosotras cuatro seguimos siendo tildadas como enemigas Y en los tiempos en que no nos conocíamos Ise y nos vio como personas normales Pese a sentir lo que somos y saber lo que hicimos Nos aceptó tal cual cual nos vio Incluso después de atacar sin piedad Cualquiera nos hubiera dejado morir en ese lugar Pero su amabilidad y gentileza nos permitió estar hoy aquí Volté a ver al castaño dormido Emociones que alguna vez considere más Que una distracción o algo sin relevancia Hizo brotar de mí con los días Como a la vez un malestar y rabia por ella Que intenta acercarse a él como si lo ocurrido no hubiera pasado A 2 Nacimos como cualquiera pero terminamos en desgracia y soledad Siendo acogidas por la caos brigade solo como futuros experimentos y armas vientos contra la alianza Creímos que nuestro propósito en estos mundos Era la lucha y la guerra Pero aún no entendemos el por qué nuestras emociones Se alteraron en el momento en que lo conocimos Si nunca nos pusimos así por nadie Da unos pasos adelante Comprendimos después que se trató de emociones y sentimientos Los cuales fueron fortaleciéndose más y más Pero no nos retractamos de esto hermoso brotó de alguien como nosotras Si él es el que nos hacía sentir completas Si él es quien faltaba en nuestras vidas No permitiré que me lo arrebaten Hablo a 2 de manera determinada No tienes experiencia en el amor O sabemos muy bien que debemos hacer Pero solo basta con nuestras palabras para decir que Si lo amamos con pasión Finalizó Artoria con una leve sonrisa serena 2b Se quita las vendas para dejarlas colgando en su cuello No solo queremos sentirnos amadas Sino también deseas y protegidas Por él siente por ustedes dos Hablo a Secvaira y la tía Si confías en nosotras para que podamos ser parte de su corazón Es porque vieron que lo que sentimos por el verdadero Amor no le faltará con nosotras en su vida Así como también amor no nos faltará a nosotras Si nos alzamos juntas para lo que vendrá Entonces lo confrontamos juntas Por amor Estuvieron de acuerdo con sus palabras Pero por último giraron sus rostros a la última mujer Alice Al igual que 2b Se quita sus vendas y esboza su más sincera sonrisa Amor y amor es lo que nos espera Si compartimos nuestra vida con Issei Si lo protegemos Y cuidamos traerá consigo el fruto de ese amor Mostró sus más cálidas y sinceras palabras A la vez que llevaba sus manos a su vientre Si persistimos y afrontamos todo obstáculo Ganaremos La alegría de una mujer y una nueva razón para nuestra existencia Alice Se quita las manos de su vientre Gabriel es mi señora y tiene autoridad sobre mí Pero mi corazón pertenece al único hombre que es capaz que Evito que me retuvo en sus brazos Se acerca al sofá donde dormía Issei Se sienta a su lado y juega con sus mechones Pido por el bienestar de mi Lady Como también el de todas ellas que se vieron afectadas por un engaño Pero ese bienestar ya no es en Issei Si vamos a hacer esto no solo ellas vendrán por nosotras Incluso podría venir más para asegurarse que ellas se encuentren bien Pero en eso, Issei vendrá al sentir que nos encontramos en peligro Se ecuaira Así como nosotras lucharemos por él Él luchará por nosotras Para asegurar nuestro futuro La tía Supongo que así queda todo Con esto nosotras seremos las únicas en este harem Aunque algunas de nosotras no nos encontremos saliendo con él No significa que puedan demostrar su cariño y aprecio Para que posteriormente puedan declararse Nora Y así Intervino en la conversación mientras avanzaba hacia adelante Es como empieza la iniciativa harem Conformada por mujeres que lucharán contra otras mujeres que vendrá por Suisei Fue algo gracioso la forma en la que hablo Y no ayudaba el hecho de que ésta apareciera con un par de lente negro Solo les hacía más y más gracia Su misión, si aceptan, será enfrentarse no solo a demonios reencarnados o herederas Sino también a kitsunes, necomatas, caídas y cadres Reyes, vampiros, demonios de clase mahou Valkirias, ángeles, exorcistas, diosa, y más seres Pirra N Nora Creo que exageras un poco Nora Pirra no interrumpas Exclamó mientras miraba con reproche La unidad es la fuerza, y así como ustedes se unen para afrontarlas No duden que incluso ellas se unirán en su contra Y yo les digo Se quita los lentes y esboza una sonrisa confiada No estarán solas Pero deberán ayudarme si alguna mujer intenta acercarse a mi Renny Dejo la gracia atrás Para terminar hablo como si presentar una contrademanda Algunas no pudieron evitar soltar risas por como hablaba y comportaba Heir Claro que te ayudaremos Eres Valkiria como yo y mi hermana Pronunció desde su lugar Brumide Tal vez podamos darte las herramientas necesarias para que persigas a tu hombre Llevo su mano a su mentón HMM como deberías someterlo a ti Nora Oh por supuesto tampoco podemos olvidarnos de Pirra Ella ya quiere llevarse a Jaune a la cama Pirra Nora Grito el nombre de su amiga mientras su rostro se sumerge en su sonrojo Nora Vamos Pir Estamos entre mujeres Además no lo niegues Estuve ahí cuando hablaba sola y te decías Como podrías hacer muchas cosas con Jaune Todo tipo de cosas Termino lo último con un tono de picardía Mira a Sekvaira y la tía Podrías darte buenos consejos Incluso Revis Voltea a mirar a la dragona y se percata de como esta le dirige una mirada maliciosa Bueno tal vez Revis Solo te enseña como dominar y violar a Jaune A lo cual algunas decidieron unírseles a la conversación Mientras aún tenían al castaño dormido en el sofá Incluso Frost se les unió dando punto de vista de como mujer expresaron sus amores Desde lo más común hasta lo más descabellado Pero aunque la conversación haya cambiado repentinamente Entre ellas el acuerdo ya está hecho Defenderían a su Issei Aunque hubo otra mujer Que se mantuvo en silencio en todo momento A tal punto de pasar desapercibido Roigun Ya lleva tiempo conociendo a Issei Y pudo ver de primera mano el tipo de persona que era Y podría decir que estaba cumpliendo sus estándares y gusto No quería sonar apresurada Pero si las cosas marchaban bien Quien sabe, tal vez sea una de ellas Y despose al castaño en un tiempo no muy lejano Aunque una que otra vez no podía evitar mirar su cuerpo con deseo Esperaría ver y sentir lo que suja Mientras, en sus problemas ella prestará ayuda a ellas Si lo necesitan N barra A Es parte del harem solo que aún no Si no más adelante Días después Territorio Agares Inframundo presentadora Sea cual sea los resultados Es más que evidente que Issei el desterrado puede llegar a ser un enemigo de nuestra sociedad Como a la vez no Presentador Su reciente enfrentamiento contra los ejércitos de la Alianza Ha puesto en marcha la opinión pública sobre la posición del desterrado En cuanto a su escala de poder Presentadora Se rumorea que actualmente el desterrado Podría compartir puesto con Opis Ouroboros La segunda existencia más fuerte Expertos teorizan y aprueban que mediante diálogo Se llegue a un armisticio con el desterrado Presentador Creen que la posibilidad de que en esta ausencia de los remanentes Caos Brigade Podría ser solo un simple movimiento para un jugada aún mayor Conociendo los riesgos de enfrentar a estos remanentes Es mejor estar centrado en un solo enemigo que dos Repentinamente el televisor que se encontraba en una gran sala Se apaga mientras se escuchaban algunos suspiros Cuatro individuos se encontraban reunidos en ese salón Cuatro patriarcas Lady Astaroth Toda la Alianza Enfrentar uno contra todos Habló mientras aún sostenía su taza de té en mano Lady Agares Es preocupante en cierto punto No me gustaría que mi hija sea tildada como una enemiga Incluso ustedes deben sentirse igual Preguntó la madre de Sekwaira a sus invitados Lady Astaroth Suspiró nuestras hijas junto a sus siervos Parecen decididos a seguir con esto Lora Astaroth No es que me sienta feliz o algo por estilo Pero desde que se comenzó a hacer público que nuestra hija sale con el desterrado Nos llovieron muchas propuestas de negocios Habló con ironía Así debió ser con ustedes ¿Verdad? Lora Gares Recibimos demasiadas Y de todos los reinos Deja su tal Alevite donde se encontraba la mesa Lo que más me sorprende es que los ancianos de consejo No dijeran o pronunciaran algo respecto a esto Lora Astaroth Sacar beneficio de esto Tal vez eso busquen Aunque no sé si esto es algo que puedan controlar ellos Él es demasiado fuerte para ellos Lady Astaroth Una de mis sirvientas me contó un rumor que ronda por todas las casas demoníacas Por lo visto cuando no pudo controlar su poder Y su cuerpo comenzó a desgarrarse al punto de desintegrarse Para luego llegar estos cuatro individuos para poder controlarlo Se dice Que Issei el desterrado Si controla su mismo poder Podría superar a las diosa dragón de los sueños Y que se piensa en la posibilidad De quitar su destierro de él Para poder ser partícipe de la herencia de su poder Mediante sus hijos Ambos patriarcas Agares quedaron momentáneamente al saber estos rumores Como también algo en sus mentes Hicieron ecos de algo similar vivido Lady Agares Agacha un poco su mirada No me sorprendería que eso pase con nuestras hijas Lora Astaroth ¿Por qué lo dices? Lady Agares Mira de reojo a su esposo Y posa su mano con la suya Es posible que nuestras hijas se encuentren embarazadas ¿Eh? Fue lo único que pudo susurrar y pronunciar sus labios luego de escuchar eso Lady Agares Dije es que es posible suspir a mi hija Llegó a mí hace tiempo con preguntas Preguntas de cómo era ser una esposa Y no duden hablarle sobre nuestros cambios luego del acto Dirige su mirada a Lady Astaroth La tía te preguntó algo como esto Lady Astaroth Queda un momento en silencio hasta que lo recuerda Sí, vino a mí hace tiempo a preguntar sobre eso Pero pensé que sólo era duda Ya que pensé que sólo era más que duda Ella no solía estar interesada en los hombres Pero, no fue hasta que Ajuca vino y nos confirmó que se encontraba con ese sujeto misterioso Que resultó ser el desterrado Lady Agares Nosotros no tenemos en estos instantes una buena relación con nuestra hija debido a todo lo que hicimos No sé cómo será su caso Pero tal vez nosotros cuatro no seamos bien vistos por él Al ser partícipe en su destierro Lady Astaroth ¿Dices que es posible que la relación con nuestras hijas irá en declive por los actos que cometimos? Pregunto de manera incrédula y dudosa Lady Agares Es posible, nosotros apoyamos a la alianza Mientras la alianza parece estar tras él Lo que puede llevar a que ellas también se pongan en nuestra contra Lo que podría llevar a que nos dejen Para poder formar su vida Lejos de nosotras La matriarca Astaroth no comentó nada Ya que era verdad que su hija no los visitaba desde hace tiempo Y sólo pasaba tiempo con él Ambos patriarcas Astaroth Pensaron en la posibilidad de que su hija Se aleje de ellos para poder formar su propia familia sin ellos Su única hija Por ideología se alejaría de ellos Para no solamente pasar tiempo junto a Issei Sino también para poder criar a sus hijos sin ellos Su hija al igual que la hija de los patriarcas Agares Estaban tomando su vida lejos de ellos Tal vez el consejo demoníaco no se lo tome bien esto Debido al hecho de seguir engendrando descendencia fuerte para su raza Pero para los padres Sería una pérdida muy grande Una pérdida que no podrían llenar Peor aún sabiendo que existía la posibilidad De que ellas tuvieran a sus nietos y que no podrías conocerlos Aunque sea una posibilidad de que eso suceda No podían negar que las pruebas de sus actos estaban ahí presentes Y que si al menos no intentan mejorar su relación Se irían Lorastaroth vio de reojo como la cabeza de su esposa se agachaba lentamente Hasta quedar mirando su taza de té Entendiendo que se estaba empezando a poner desanimada Toc 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 Los repentinos golpes en la puerta hicieron que los patriarcas de ambos clanes Salieran de sus pensamientos y voltear a ver de dónde provenían los golpes Loragares Adelante Sirvienta Disculpe mi intromisión Solo quería informarles que la señorita Sekvaira y la señorita Latía Se encuentran en la mansión junto a sus siervos y demás compañía Finalizó con respeto en sus palabras Inesperadamente ambas matriarcas se pusieron de pie Y salieron del lugar mientras arrastraban a la sirvienta de los brazos Para que les indique dónde se encontraban Lorastaroth ¿No irás a ver a tu hija? Preguntó mientras él también se preparaba para ir a ver a su hija Loragares Se deja caer sobre el lujoso sofá No sé cómo mirar a mi hija Sabiendo ahora que yo intenté comprometerla con un clon de Rizevin Ni siquiera sé cómo dirigirme a ella sin olvidar el día que casi la abofeteó Lorastaroth No eres el único, que planeaba casar a tu hija con él Varios clanes tenían en mente eso, incluyéndome Teníamos eso en mente, pero al estar en constante ausencia la tía de su hogar Postergamos esa conversación para después Loragares Al menos tú sí lograste postergarla Pero yo no, con aprobación y gusto preparamos la boda De no ser por su intervención esa noche Mi hija ahora estaría sumergida en la miseria Maldiciendo por lo ocurrido como también mal Diciéndonos a nosotros por lo que le obligamos a hacer Con una postura acostada en el sofá Lleva su mano la cabeza donde se soba un poco los ojos Mira cómo quedaron ahora ellas Quedaron devastadas e incluso algunas con problemas Una intentó suicidarse en el acto No soportaría ver a mi niña hacer eso Tampoco quiero imaginar cómo se lo tomaría su madre Lorastaroth No puedo decir que comprendo tu dolor o que podrás superar esto Pero sí puedo decir que esperar a veces es la mejor opción Y en este momento sólo queda hacer eso Loragares Si él realmente ama a mi niña No puedo hacer nada para evitarlo Comprenderé sus decisiones Pero aunque sea quiero que su madre esté ahí para poder ayudarla Es lo que más quiere Lorastaroth Jun que buen padre Hablo con algo de gracia mientras nuevamente volvía a tomar asiento Sabes que incluso la ex heredera Belpegor Está en constante cercanía con el desterrado Tal vez incluso ella se sienta atraída por él Loragares En parte me sorprende que ella llegue a abrir la relación con otras Que recuerde Ella solía ser posesiva con sus cosas En una ocasión los patriarcas Gremory Nos visitaron con su hija menor Dejamos a las niñas juntas Y terminó en llantos debido a que Rías tomó los juguetes de Sekvaira Y Sekvaira mordió a Rías Lorastaroth Ja en serio A lo cual el otro hombre asiente A mí una vez la tía me partió un florero en la cabeza mientras practicaba su magia Incluso pasó con algunos sirvientes Días después Mundo humano Tras los incidentes e intervención de Burning Shadow contra el país Las opinión pública lentamente fue dividiéndose Unos a favor Por sus actos de acudir al necesitado y luchar por su bienestar Pero otros se dejaron llevar por los comentarios de los intereses sobre ese país Debido a que él mismo les niega la intervención militar Los vídeos captados en cámara de lo que sucedió en los campos de concentración salieron a la luz Haciendo público todas sus hazañas Que iba desde recibir impactos de balas en su cuerpo hasta destruir tanques enemigos con solo empujarlos Como también la purgación del mandatario en presencia de aquellos que se encontraban privados de su libertad y demás soldados La demostración de su fuerza y demás habilidades era incomparable a su criterio Además de sus habilidades curativas la cual usó en todos aquellos exprisioneros Ese día no solo aquellos que se encontraban privados de su libertad Sino también los soldados pensaron que este ser Era una entidad enviada al escuchar su dolor Al sentir todas las angustias Muchos se arrodillaron ante él en lágrimas luego de curarlos El mar de gracias era incalculable, al igual que sus llantos Así también de la noche a la mañana el país que sufre por la alimentación Fue inundado por todo tipo de alimentos que puede producir sus tierras Aquellos sectores que no se encontraban enterados de lo ocurrido esa noche No entendieron para nada el hecho de que se encontraran llenos de alimentos Al cabo de unas horas más tarde Ya sea por radio o televisión de aquellos que tenían Se enteraron de la intervención de este hombre en los campos de concentración Como también la posterior ejecución del líder del pasión por manos de este Pese a que su líder había muerto Describieron al sujeto de manera imponente Como si se tratase de una entidad divina Obviamente hubo algunos que intentaron tomar el mando del puesto Al ver que su líder fue asesinado Para luego postular su inmediata eliminación Y a cualquiera que fuera aliado de él En el consejo en el que se encontraban debatiendo qué deberían hacer Fue interrumpido por el sujeto Quien se adentró hasta llegar a estos tipos con el mismo pensamiento que el líder Al acercarse a uno de estos lo tomó del cuello Y procedió a incinerar al igual que a los otros que intentaron escapar Muchos se encontraban temiendo por su vida Por la forma que los incineró Pero antes de marcharse él habló en su lengua Y les advirtió que los erradicaría si no hacían lo correcto por su población El hecho de que fuera transmitido por televisión y narrado por radio Solo ayudó más al hecho de que la población Lo viera como su más grande protector Como también principal sospecho de esta cosecha Hubo algunos grupos militares rezagados que se opusieron Pero a los días, estos fueron eliminados Y aquellos que lograban ver desde la distancia lo que el sujeto hacía Fue comentándose en los pueblos hasta llegar a las ciudades Los refugiados por una orden de él Fueron tratados bien y llevados a distintos lugares Donde podría quedarse para recibir asistencia Como también alimentos de sus reservas Al paso de un mes Varias organizaciones sociales llegaron al país para poder ayudar a muchos Aunque las fuerzas militares de distintas naciones tuvieron que mantenerse fuera de los mares de ese país Para evitar cualquier ataque por parte del guardián En una de las cumbres de las Naciones Unidas Se debatió los actos tomados por parte de este héroe Llegando a tacharlo como alguien peligroso con la capacidad de derrocar países con sus habilidades Y que también pedían reconsideración por parte del gobierno norcoreano sobre su intervención militar Lo cual nunca fue escuchado Como también comentaban el hecho de que no vieran a ese sujeto como una figura divina o mesiánica Debido a que mediante fotos de algunas organización Mostraban como en algunos pueblos se comenzaban a crear esculturas en escala sobre él No ayudaban a sus palabras que el guardián siguiera con lo suyo ayudando en partes al cazares del mundo Volviéndose a ganar la positividad de las personas Aunque últimamente han notado como la iris de sus ojos cambia constantemente a un color verde Tal cual fue uno de los casos más llamativos He de decir que casi nunca usa esa fuerza misteriosa en el mundo humano Debido a que con solo su fuerza base basta Estés se encontraban en un puerto Quitándose la parte superior de su ropa y máscara Para luego tirarse un rato al mar Algunos se encontraban grabando el momento Pero él no les dio importancia Lo realmente llamativo fue cuando salió La iris de sus ojos brillaba de color verde Las líneas verdes se encontraban extendidas por todo su cuerpo y parte de su rostro Cabe aclarar que usaba magia para poder camuflar un poco su cuerpo Ya sean por las cicatrices o la marca de dragón en su pecho Para mantener su identidad oculta Era algo hermoso de ver Como su cuerpo brillaba Y el patrón que tenía Ni muy rápido Ni muy lento Se vistió y luego se fue del lugar Tal vez esas marcas generaría una nueva moda en el mundo de los tatuajes Tiempo actual Con Issei Issei se encontraban en frente de su casa mirando como la remodelaban Mientras tanto era huésped en el hogar de Alice Brunilde y Heir Como también las demás Solo que desde la ventana ve como la madre de Sekvaira intenta acercarse a ella Mediante ayuda y planificación de la casa Como también se encontraba la madre de la tía Con lo que parecía un panfleto con varias opciones de pintura Mientras la tía solo negaba cualquiera que le indicaba Bueno salvo por algunos que le gustaron Pese a no estar cerca de ellas Padre y esposo se mantenían a la distancia Sin más decide volver a lo suyo Que era estar en el sofá con su cuaderno de notas Escribiendo algo para su próxima canción A la vez que a su lado se encontraba una muy pegada revis Que desde hace unos pocos días Ella casi nunca se separó de su lado Obviamente ambos recibieron un regaño por parte de Sekvaira y la tía Como también las demás que decidieron incorporarse al asunto Y en esos pocos días que han pasado hice y noto como las demás chicas Comenzaron a cambiar de comportamiento con él Se mostraban más sueltas Como también más abiertas al contacto y miradas fijas Caricias imprevistas que lograban hacerle sonreír Y a la vez dar una sensación agradable Por supuesto que no dejaba de lado a sus dos amadas Quienes ese mismo día que estuvo con Revis Ellos lo hicieron hasta el amanecer Revis HMM dame más calor Habló en risueño mientras más se prendía a su lado Tu dragóncita necesita de ti Aunque no formalizan una relación Pudo ver no sólo a través de los actos de Revis Sino también a través de sus ojos y palabras como demostraba su amor Al principio pensó que era por el hecho de ser un ser fuerte Capaz de atraer hembras como a ella Pero descartó esa idea Aunque era una verdad Eso no era De ser así lo hubiera retado a un pelea Hace ya tiempo O intentado imponerse ante él nuevamente Y expulsar sus hormonas Pero desde que se conocieron Nada de lo anterior sucedió Salvo por las hormonas cuando lo hicieron No negaba que ella era una dragona muy hermosa En todos los aspectos Incluso llegó a verla como una chica tomboy Ya que al igual que él Muestra rasgos físicos definidos Revis Se acurruca más a él Y se Mío No más dragonas a tu lado Solo yo Y se Revis Sabes que no llegamos a conocernos mucho tiempo Deja su cuaderno en su regazo y decide mirarla Seekvaira y la tía parecen a probar esto Pero ¿Estás segura? Revis Amor a primera vista Habló desde su lugar No tengo dudas de lo que siento por ti Como tampoco duden de mostrarlo ante ti Cuando ellas aparecieron Issei Sa Antes de que pudiera hablar es besado por la dragona Un beso lleno de amor y pasión era lo que demostraba la dragona A cada instante No disminuyó la intensidad Revis Comprendo tus dudas Issei Dirige su mano al pecho de él Llevas mi marca Símbolo de nuestra unión y el más grande afecto Que alguien como yo puede expresar Sin apartar la vista de su castaño Al amor me alzo como los rayos cálidos del sol en el oriente Así como Seekvaira y la tía Yo te brindaré todo el amor que tengo por ti Lo vuelve a besar Revis Déjame ser tu amada Permíteme ser mi amado Lo vuelve a besar Hasta el fin de los tiempos Permíteme serlo incluso en la otra vida Lo vuelve a besar Dejemos atrás no solo recuerdos Sino también el fruto de nuestro amor Lo besa de nuevo Solo que esta vez al apartarse Le regala su más sincera y amorosa sonrisa Viviremos llenos de amor Tú, yo y todas las demás Issei solo pudo oír las palabras de Revis Y observar la expresión que le mostraba Al ritmo que hablaba Podía sentir como su corazón se acelera Y su rostro se calentaba Quería hablar y volver a preguntar lo mismo Pero no pudo hacerlo al ver como los labios De su ahora amada dragona se acercaban a él Acepto esta vez el beso Como también su ser Acepto los sentimientos de Revis Fracasó tiempo atrás al estar con varias mujeres Tal vez no le prestó la suficiente atención Tal vez no fue muy atento a los detalles Tal vez no pudo controlar bien su perversión delante de ellas Tal vez le faltó más definición física como a las mujeres les gusta Tal vez no pudo acumular el suficiente encanto Tal vez solo fue un juego para ellas Pero ahora se podía sentir diferente Aquella vez A cada instante del beso Su corazón latía con fervor Si realmente iba a ser pasajero Ella no lo hubiera marcado Y no hubiera persistido con esto Pero allí estaba Besándolo con todo su aprecio Y él devolviéndolo Revis Se separa un poco de sus labios Todas te amamos desde hace tiempo Issei Y te prometemos que no solo nuestros cuerpos serán tuyos Sino también pureza y emociones Por unos instantes quedó encantado por sus palabras Pero al momento de analizarlas Se percata que había un mensaje oculto Muy claro Issei Revis que quisí Es interrumpido por otro beso de la dragona Revis volvió a hacerlo de gran manera Al punto de casi aturdir y asfixiar a su ahora amado con su amor Pero inesperadamente Revis es separada de él Quedando mirándose cara a cara Solo que a algunos centímetros de distancia Revis estaba siendo sujetada por A2 y Artoría de sus brazos Mientras 2B junto sus dos pies y la levantó Artoría Vamos dragona colosa Tenemos que ir como las demás para dar nuestras opiniones sobre nuestras habitaciones Se excuso Revis No ven que estoy en un momento de emoción No se metan en el momento de amor de una dragona Habló entre gruñidos A2 Sí, sí, sí Hablo sin darle importancia Mientras se marchaba junto a las demás Volveremos después Decise Revis Ya sueltenme Están matando el momento 2B Y C Tal vez volvamos con algunos bocadillos Así que no comas mucho por el momento Hablo de manera gentil Estos son muy especiales Y así el grupo se fue del lugar Seguido de otras más que pasaron Y por ahí Despidiéndose de él Por mera curiosidad se acercó a la ventana Para poder ver Llevando la vista a todas ellas en plena calle Observando la casa Para luego entrar al lugar Como también ver un kurama con un casco Un plano de la casa en mano Y dando algunas instrucciones a los constructores demoníacos Esfosando una leve sonrisa Da media vuelta y vuelve a lo suyo